Buenos días con todos, soy la alumna Katherine Castro Ignación del curso de Histología de la Universidad Norbert Wiener. Agradezco a los colegas por su atención, así como también al docente Pablo Olivares Rodríguez. El tema a presentar es tejido muscular. Tejido muscular. Formado por células muy especializadas que se caracterizan por su contraccivilidad. A las que se les dominan miocitos, de acuerdo con las características de la célula. Existen dos variedades de tejido muscular. Tejido muscular liso. Formado por células que son alargadas y fusiformes. Con un solo núcleo de posición axial. Se tapiza las paredes de las cavidades. Con el intestino y los vasos sanguíneos. Reduciendo el tamaño de los órganos huecos. Su contracción es involuntaria, lenta. Y sostenida. El tejido muscular. Estriado. Sus células poseen núcleos de forma vaide. Y situados de periferia. Estas células están distribuidas en fibras de miofilamentos. Que se disponen ordenadamente formando unidades morfológicas y funcionales. Denominadas sarcomerasa, las que también se les denominan fibras musculolares. Las membranas de la fibra muscular es denominada sarcolema. Y el citoplasma. Y el citoplasma. Sacoplasma. Son de contracción voluntaria rápida. Existen dos grupos de músculos estriados. Tejido esquelético. Presenta las características específicas para un músculo estriado típico. Se encuentra formando la musculatura somática de los vertebrados. Son de contracción voluntaria. El tejido muscular estriado o cardíaco. Sus células son contactos con un nodo. Núcleos situados en la parte central. Es de contracción involuntaria. Y se localiza en la pared muscular del corazón y de los vertebrados. Gracias a todos.